Los agentes de la patrulla fronteriza están en constante contacto con diferentes personas que llegan de diversos países, por lo que pueden correr un mayor riesgo de estar expuestos al contagio del COVID-19. Esta agencia ha implementado nuevos procedimientos para poder proteger a sus agentes. Mi compañera Marisa Rodríguez Limón nos tiene más información a continuación. Marisa, buenas tardes, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, autoridades de la patrulla fronteriza nos informan cuáles son las medidas de prevención que están tomando ante esta pandemia. Desde hace varias semanas, justo cuando se declaró la pandemia, la patrulla fronteriza ha implementado un mandato que indica que si hay un riesgo de contacto, las personas no deben ingresar al país. Joel Martínez, el jefe de campo de la patrulla fronteriza Sector Laredo, dice que hasta la fecha han regresado a México a más de 1.200 indocumentados. Lo más centrando, tomamos los datos, los biométricos, y para estar seguros que están buenos y sanos, y para estar seguros que no sean buscados por la ley. Ya que está todo claro, nos rechazamos para atrás para México, porque es el último país de donde vinieron. Tenemos las patrullas, las unidades, nosotros ya vienen listas con las computadoras y los escáneres para las huellas digitales, así que les revisan todo. Aclara que si un migrante está enfermo, no lo regresarán a México, lo atienden aquí. Y lo llevamos con los médicos que tenemos contratados nosotros, con el CDC, pero sí, quiero que estén seguros que no vamos a rechazar a nadie que viene obviamente enfermo. Más adelante en Telenoticias le tenemos todos los detalles en relación a estas medidas de seguridad. Ahora regresamos con ustedes. ¡Gracias!